¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que te encuentren super, super mega bien. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro muy, muy contenta porque les estoy grabando un video nuevo. Además que te voy a enseñar a usar este vestido negro que seguramente tu mamá te compró para la fiesta de la prima, la tía o de cualquier familiar y que ahorita lo tienes arrumado en tu closet porque dices, ay, ¿para qué lo voy a volver a usar si es vestido? Solo se usa en las fiestas. Yo te voy a enseñar en este video que no es así y que lo puedes usar varias veces. Así que vamos a empezar. Este outfit me encanta para salir con mis amigos y para estar fashion todos los días. Este otro lo puedes ocupar cuando vas a alguna cena especial con tu familia o tu novio. Este outfit lo amé porque es muy fresco para estos días de calor. Este outfit lo puedes ocupar para ir a trabajar o en mi caso yo lo ocupé para una exposición formal. Este outfit es ideal para asistir a una fiesta de noche para que te veas elegante, sofisticada y tremble a la vez. Este outfit me encantaría llevármelo para un día casual en la escuela. Este outfit me encanta porque es muy versátil y muy relajado a la vez. Si eres de las que no les gusta llevar vestido a la reunión de los amigos, un pantalón de mezclilla puede salvarte la vida. De frente, de lado y hacia atrás, una pashmina puedes combinar y este outfit lo vas a amar. Para todas aquellas fancas navaleras, aquí tienen un outfit perfecto. ¿Qué onda? ¿Qué te parecieron los outfits? ¿A poco no está súper versátil un vestido negro? Pues bueno, este video lo hice porque muchas personitas me lo estuvieron pidiendo por mensaje directo en Instagram. Y como tu opinión es muy importante, aquí te dejo una recopilación de los outfits. Déjame saber cuál fue tu favorito en la cajita de los comentarios. Y si tú te atreves a recrear alguno de estos outfits, etiquétame en Instagram. Y pues bueno, estos han sido todos los outfits por el día de hoy. Si tú quieres ver más videos de estos, coméntame en la parte de abajo. Si te ha gustado este video, por favor, por favor, no te olvides de regalarme tu hermoso me gusta y también tu hermosa suscripción. No te olvides que estamos haciendo una rifa en este canal y si tú quieres participar o saber de qué se trata, visita este link por favor. Me despido, no sin antes recordarte que actives la campanita de notificaciones y si la tienes activada, coméntame en la parte de abajo que ya la tienes activada y te estaré mandando un saludo. También te recuerdo mis redes sociales y que yo soy Ana Estrada y que te quiero muchísimo. Bye.